hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece que falta api ms wing crt runtime bueno es muy fácil y sencillo sólo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a acá inicio ok vamos a colocar el panel de control ok panel de control en el buscador por supuesto damos clic y cuando estemos dentro de ello en la parte del programa y desinstalar un programa le vamos a dar clic ok vamos a buscar una un programa que tengamos instalado nosotros en este caso yo no lo tengo pero el programa se llama microsoft visual se ok de allí ustedes lo que va a hacer pues lo que tienen que hacer es darle clic verdad a todo lo que tengo todos los a todas las los programas que tengas allí con microsoft visual se ok yo como les digo a descargar algunos a un archivo es este que está acá el visto es el visual se del año 2015 ok seleccionamos nuestro idioma en este caso español le damos en doble ok y luego de ellos nos va a aparecer estas dos opciones que tenemos que hacer seleccionaremos las dos opciones que aparecen allí esperamos un momento dependiendo de la velocidad del internet está un poco lento disculpen por la demora ahora sí acá está ahora sí acá está le damos en descargar seleccionamos las dos opciones como estamos viendo acá le damos en next ok pesa 27 megabytes los dos archivos uno pesa 13 14 megabytes el otro pesa 13 megabytes y acá dice que gracias por descargar el producto y dice que va a empezar la descarga en unos segundos ok cuando lo hayamos descargado vamos a proceder a instalar primero que nada el que les voy a decir ok vamos a instalar ya les voy a decir el primero que se descarga el primero que aparece en esta opción ya les voy a decir cuál es voy a entrar acá de nuevo a la página para decirles cuál es el que deben descargar el de 64 ok es el que primero que tienen que instalar perdón y el de 8 el que diga 84 u 86 es el segundo que de instalar pero tú te preguntarás cuando debo instalarlo bueno primero instalamos el de 64 el de menor número ok reiniciamos la computadora luego la volvemos a iniciar después de haber instalado la la de menor número y procedemos a instalar la de mayor número ok bueno amigos es todo por ahora espero que haya quedado claro en dicho vídeo espero que les sirva mucho no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales no cuesta nada así que me despido ustedes hasta luego gracias 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 por ver el video.